Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a hablar de la siguiente banlist ¿Cuándo creo que vaya a salir? ¿Y qué es lo que puede tocar Konami? Ahora, el video que van a ver lo grabé el día lunes Y comento esto porque muchas veces en el video digo hoy o mañana Y nada más para que sepan, cuando digo hoy me refiero a lunes 24 de febrero Y cuando digo mañana me refiero a partes 25 de febrero Pero bueno, ahora si los dejo con el video normal Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a hablar sobre la siguiente banlist La que suponemos que va a venir pronto Y bueno, yo sé que aquí muchos me van a preguntar ¿Cuándo crees que va a salir esta banlist? Como ya había mencionado en directos Debido a que tuvimos una pequeña actualización del juego En la que si están en Steam ya les aparece su deck en la parte derecha Debido a eso infería que no iba a salir luego luego Ya que siempre para poner activa las banlist necesitan tener una actualización De hecho hasta el momento siempre ha sido así Pero creo que esto es debido a que siempre han cambiado una habilidad No estoy muy seguro si para poder cambiar la banlist sin hacer cambios en habilidades Puedan hacerlo sin hacer una actualización del juego Pero bueno, aquí viene todo esto A que como ya salió una actualización del juego Obviamente Konami va a esperarse a que, ok Por lo menos que todo el mundo tenga esta actualización Y esta actualización es sí o sí forzada a partir de mañana Entonces yo creo que la noticia podría llegar Sí, justamente después de esta actualización O sea, después de que todos estén forzados a esta actualización Ya que de todas maneras la actualización sería dos semanas, tres semanas después Entonces sí, predicciones a partir de mañana día 25 Hasta yo creo que el día 17 Porque sería dos semanas antes de que sea la siguiente Copa KC Tienen para poder anunciar dicha banlist ¿Y qué es lo que contendrá esta banlist? Pues bueno, hoy voy a decir mis predicciones O bueno, más bien va a ser como una discusión del por qué siento que Ciertos decks o ciertas habilidades tienen que ser balanceados Obviamente todo esto es a base de la información que ya tenemos Ya sabemos cuáles fueron los tops decks O sea, los mejores decks Los que usaron las personas que quedaron más arriba Especialmente la persona que quedó en primer lugar Creo que este es el punto número uno que debemos de considerar Para la siguiente banlist Este video va a estar apareciendo ahorita en la parte de la derecha superior de la pantalla O en la descripción del video Y también vamos a usar la otra información que tenemos Que son los decks más usados dentro de la segunda fase Porque significa que sea como sea Pues la mayoría tienen estos decks Entonces siempre van a ser muy usados Al menos que de plano ya no sirvan para nada Igual, este video está apareciendo en la parte de la derecha superior de la pantalla O en la descripción de este video De todas maneras, esto es la información que tenemos precisamente Aquí dentro del informe de la Copa KC De todas maneras, les recomiendo mucho ver ambos videos Para que tengan un poco más de las razones por las que estamos tocando Todas las habilidades, todas las cartas que vemos aquí Dentro de esta discusión de banlist Pero bueno, ahora sí, vámonos a empezar Primero nos vamos a lo de la segunda fase de esta Copa KC Y nos vamos a el mejor deck Que fue el del duelista J Qué bueno que pusieron este deck aquí Todos los demás no nos van a ser ejemplos Pero este sí es precisamente el deck que usó el primer lugar Bueno, el deck que usó más el primer lugar Porque también usó otro deck Y también lo bueno de esto es que es justamente el deck que quiero más hablar Por el hecho de que es el deck que desde agosto, septiembre No creo cuando fue la otra Copa KC En las que por primera vez topió este deck Desde ese entonces se está viendo mucho este deck Y ya le han golpeado de diferentes formas Y aún así no muere Así que, para que ya no lo volvamos a ver en una cuarta Copa KC Estamos seguros que tiene que ser tocado Muchos están diciendo que deberían de tocar la habilidad de compensación Pero incluso siento que aunque toquen esta habilidad Se podrá seguir usando Sí, ya no será tan poderoso Pero aún así va a seguir siendo fuerte Así que considero yo que deben tocar alguna de las cartas Otra carta más Obviamente no sentimos que el destierro de los señores oscuros Vaya a ser tocado Ya que es el buscador Y prácticamente es con la que vendió Konami este deck Así que, no creo que la vayan a tocar Pero que sí podrían tocar Y que sería un golpe muy similar Podría ser a Ixchel Ixchel, reducirla a 2 Te bajaría mucho la consistencia Ya no se acelerarían tanto Aunque muchos dicen no Porque ese es el core O sea, te estarían matando Darlars prácticamente ya con eso Ya no se podrían volver a usar Y sí, opino lo mismo Pero si no, la única carta que podrían tocar Aparte de Ixchel Sería el deseo Ya con el deseo a 2 Tendrían que pues quitar deseo Para poder seguir teniendo el contacto del señor oscuro Y listo Sí se podrías ir jugando Ya que seguirías teniendo a las Ixchels Que te aceleran 2 del contacto 1 del bendito señor oscuro Y ya Pero si tocan a Ixchel Ahí sí todo se destrozaría Porque sería pues nada más llevo una Ixchel Y un contacto O mejor llevar 2 contactos Ninguna Ixchel Entonces ahí sí la veo un poco menos viable Por lo tanto creo que sí deberían de tocar nada más el señor deseo Y quién sabe Incluso metan 2 cartas Metan a Nasten con 2 Y deseo como 1 Así de plano Matan a Deseo Matan a Nasten Y ya no tienes mucho que hacer Pero sin matarte el engine de los Ixchel con destierro Pero bueno, creo que también sería un poco extremo eso Es como si No es prácticamente tocar a Ixchel Así que sigo pensando que Deseo será la única carta tocada Se podrá seguir usando Pero también Si solamente tocan a Deseo Deberían tocar también compensación No nada es para que no se use con Dark Lord Sino porque Esta habilidad Es un poco genérica Se puede usar en cualquier deck Que pague puntos de vida Y además Que se beneficie del cementerio Ejemplo ahorita Dark Lords Pero también va a haber muchísimos otros decks Seguramente pues zombies sean los principales Entonces Esta habilidad Lo puede usar Bakura Y lo puede usar Yuvel Dos personajes Que tienen básicamente Monstruos demonios Así que Lo que podrán hacer Es limitar su uso A únicamente decks Que tengan por lo menos 3 cartas demonios 4 cartas demonios Y listo Ya con eso baja su uso En la mayoría de las personas Dice Ah simplemente aumentale puntos de vida Pero la verdad es que Siento que la habilidad Simplemente dejaría de usarse Por siempre Entonces mil puntos de vida Creo que es algo Para que la habilidad Se puede usar Para que no quede muerte Y ya Entonces considero que Los mil puntos de vida Tienen que quedarse Pero Otra cosa que podrían agregar Es que Esto no se puede usar Una vez por turno Así evitan El spameo De la habilidad Ya con eso Varios decks Así como los darklords Ya no podrían estar enviando Por turno Varias cartas Al cementerio Y reciclarlas Porque aparte Aparte de todo Darklords La regresa al deck Entonces es Tirar Regresar Tirar Regresar Entonces Ni siquiera ven la desventaja De terminarse sus cartas Así que por eso es que Para darklords Estabilidad es muy muy buena Pero bueno De todas estas opciones O si tienen alguna otra opción Díganme ustedes En los comentarios Considero que si Tiene que ser tocado Darklords Para que no haya Una cuarta copa cacé Con ellos Luego Nos vamos al deck El deck más usado Dentro de los tops Ojo No quiere decir Que es el deck Más usado Por todo el mundo Sino que los top players Siempre optaban Por esto Como una opción Además de Otras opciones Es el deck De los several elementos Invokes Luego es que Konami Ya vio el problema De los invokes Y por eso es que Ya limitó A este y a este Pero aún así Este deck va a ser Muy versátil Pues necesita Otro golpecito No creo que Konami todavía toque Los aleister Y las invocaciones Pero puede ser Que en algún punto Lo haga Puede ser que en algún punto Ya veamos al fin Una carta UR De caja grande Limitada Y ya con eso Al fin Quitarnos la idea De que no Nunca van a tocar Cartas UR De cajas Y mucho menos De caja grande Entonces espero Que lo hagan En algún momento Para que nos quitemos Esa idea Pero bueno Siendo más realistas Yo creo que Lo que van a tocar De este deck Sería el palacio Del señor elemental Así le quitan Un poco de consistencia A los several elementos Porque esta carta Es un buscador Y aparte Lo que habíamos dicho De tirar cartas Al cementerio Para poder activar Efectos Entonces creo que Este es el mejor golpe Que le pueden dar A este deck Y lo mejor de todo Es que no lo matan Por completo Y el segundo golpe Que podrían recibir Pero que es más Para el engine De los invokes Sería a la habilidad Lanzadores de conjuros Lo mismo La habilidad Se activa Cada vez que Reduces mil puntos De vida Como dije Para que las habilidades Si sean usables Considero que Los mil puntos De vida Está bien Para que podamos Usar ciclones Además que es un Gran punto de venta Para Konami Así que No considero que Aumentarlo Sería la solución Porque simplemente Matarían la habilidad Entonces Considero que Esta habilidad Se podría usar Más para Lanzadores de conjuros Precisamente Podrían simplemente Agregarle el Oye esta habilidad Solo se puede usar Si tienes Más de 3 Lanzadores de conjuros Con nombres diferentes De hecho incluso Nada más con decir 2 Es más que suficiente Porque ya no es seguro Robar a Leicester Ya se convierte en Robar sentido Lanzador de conjuros En lugar de Robar sentido A Leicester Así que considero que Esa es la mejor opción Para esta habilidad De nuevo Dejen en los comentarios Que es lo que opinan O como creen ustedes Que deberían de tocar Este deck Ya que este deck Creo que es la segunda vez Que llega a los tops De la copa que hace Por lo tanto Creo que es hora De que los toquen Luego nos vamos A los Black Wings Aquí este deck No es tan buen ejemplo Pero bueno Es un ejemplo Que tenemos dentro del juego Acerca de los Black Wings Al igual que los Zebra elementos Ya es la segunda Copa en la que participan Siento que Fueron tocados Muy rápidamente Les limitaron A este OEA2 Entonces siento que Eso fue demasiado rápido No los consideraba Que deberían tocarlo Al principio Y en estos momentos Tampoco siento Que sea necesario Tocarlos Es un buen deck Para hacer OTKs Pero bueno En todo caso Que Konami Dijera Sabes que Si tenemos que tocar Algo para reducir Un poco A los Black Wings Considero que Sus mejores opciones Así como la última vez Sería un Synchro O a Chris Creo que son las únicas Cartas que realmente La gente usa En casi todas las construcciones De este deck Y obviamente Que no sean URs Entonces creo que serían Las mejores opciones Además ¿Por qué considero más Chris Que los Synchros? Por el hecho de que Chris Te da también jugadas Al tener el remolino oscuro Como Chris es el monstruo Más poderoso Chris ya te permite Sacar a cualquier Otro Black Wings Del deck Por lo tanto Ya con Chris limitado Pues te estarías obligado A nada más usar O uno de estos O ningún Chris Y dos de estos Pero la mayoría Ya nada más pone Una sola de estas cosas Para poder usar Una carta Staple Entonces creo que Este a uno Y sería O usar un Chris O usar Una carta Staple La que tú desees Eso es en caso Que Konami Quise atacarlos Ustedes digan en los comentarios Que opinan Si realmente merece Que los golpeen otra vez Luego nos vamos Al siguiente Otro de los Top Decks Que la verdad Aquí no considero Que necesiten tocar A los Ritual Beast Considero que es un deck Bueno Ahorita Pero que el mismo formato Los puede dejar atrás Básicamente Es como si fuera Los Gladiadores Que Pues tocaron en el meta Nada más porque no había Nada en el meta Digo a diferencia Estos si son buenos Principalmente por Sus fusiones Que pues no te permite Hacer nada Y además acelerar Muy bien el deck Pero en si no lo considero Un deck tan poderoso Así que Pues bueno Como dije El meta Los puede ir desplazando Confú no vayan saliendo Decks más poderosos Luego Tenemos otro Un poco similar El deck de los Shiranui Este fue el segundo deck Más usado En la Copa KC En la segunda fase En los Tops No se veía esta versión Se veía más La versión de 20 cartas Pero eso si Esta cosa ha dado Mucha popularidad Gracias a su fuerza O sea Es muy 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 fuerte Y por eso es que La mayoría Tuvo que hacerle Contrarrestación A este deck Precisamente El hecho de que Se vieran más Ceboelementos Fue una prueba de eso Y bueno La única razón Por la que fue muy poderoso Los Shiranui Se aprovechan mucho De estar en el cementerio Y que puedan hacer Sincros desde el cementerio Poder desterrar Y además Con este wey Poder destruir cartas Y además Tener esta carta Para poder desterrar Aún más cosas Pero lo que lo hizo Más impactante A esto Es la habilidad Creo que la habilidad Pura Es lo que debería De ser tocado De este deck La verdad nada más dice Si tu deck contiene 5 cartas de magia O más Con nombres distintos Tendrán más posibilidades De tener una carta Mágica En tu mano inicial Ojo Dice una carta Mágica Eso quiere decir Ah ok Tendrías 100% de probabilidad De tener una carta Mágica De esas 5 cartas Con nombres diferentes Bueno Más porque le metes 2 copias extras Del césped Para tener más posibilidades De tenerlo Pero aún así La probabilidad De tener el césped Es de un 40 y algo En esa carta asegurada Obviamente Con los otros 3 robos De tu mano inicial Pues aumenta un poco Como a unos 50 y algo Y dices Ah pues está bien Pero después de varias pruebas Vieron que había Casi un 50% De tener Una segunda Carta Mágica Y que era la segunda Precisamente Entonces si es parte De la habilidad Y eso es algo Que no se ve aquí O sea esto nada más Dice una carta Entonces aumenta La posibilidad A casi un 80% Es un 70 y algo Por ciento Entonces eso es lo que Lo hace muy muy viable Dicha habilidad Nada más No nada más Para el deck De los Shire Nuis Así considero yo Que esta habilidad Tiene que ser tocada A que haga realmente Lo que dice aquí Solamente Una carta mágica Va a estar garantizada De hecho Deberían ya de quitar Esto de Tienes más posibilidades Konami Sé más sincero Con nosotros Y dinos de un jalón Una de tus cartas En la mano Está asegurada De que sea una carta mágica Punto final Nada de que una segunda carta Con 50% de probabilidades Nada de eso Así ya sabríamos nosotros De que Ah ok Entonces en realidad Tenemos un 40 y tantos De probabilidades De sacar El pasto Debido a Cuantas cartas Ponemos Y debido a nuestros Tres robos extras Aumenta un 50 y algo Entonces ya sería como que Ok vale Me la juego Es un tiro de monedas Y de ahí en fuera ¿Deck de Shivanuis ¿Consideras que realmente Debería de ser tocado? No No considero Al igual que los Ritual Beasts Siento que es Un muy buen deck Lo considero Más poderoso Que los Ritual Beasts Por el hecho de que Puedes limpiar campo Y por el hecho de que Puedes sacar Muchos Sincros Con una sola carta Pero en si El deck puede ser Detenido de muchas maneras Entonces Al igual que los Ritual Beasts Considero que El mismo meta Los irá desplazando Poco a poco Simplemente Tienen que sacar Decks más poderosos Y listo El meta los dejará atrás Pero bueno Diganme ustedes Que opinan de esto En los comentarios Si realmente consideran Que alguna de estas cartas Debería ser tocada Si es así Yo consideraría esta Pero como dije No creo Luego tenemos El deck de los Cyber Dragones Un deck que Konami nos puso Pero que la verdad No fue tan usado Ojo Si llegó a los tops Así que por eso Es que lo estoy mencionando La verdad es que es Muy nuevo No considero Que sea necesario Tocarlo por el momento Pero en todo caso Que Konami quisiera Tocar alguna de estas cartas Voy a tocar fácilmente La carta de trampa La carta de trampa Le da muy buen juego A los Cyber Dragones Limpias el campo Antes de hacer Tu fusión Y listo Siguiente turno Fusión Ataca directamente GG Entonces es otro buen deck O deck cast Pero como dije No lo considero tan poderoso Como para que merezca Un baneo Y por último Ahora si El deck más usado De la copa KC Y también La habilidad más usada Del PvP en general Primero Voy a hablar del deck Magos Oscuros Fue lo que más usó En esta segunda Copa KC Ojo no todos usaron La versión de Maga Silenciosa Lo que más usaba Era el ilusionista de magia Digo tal cual está En el informe Yo considero que Este deck es muy pronto Para ser tocado Pero debido a su uso Creo que si va a ser tocado Al igual que los Black Wings En la primera copa Que se vieron Fue como que Oye pues fue muy rápido ¿Por qué lo tocas tan rápido? Entonces considero que Si lo van a tocar Debido a su extremo uso Lo bueno Es que las cartas UR Considero que van a estar a salvo Porque si no Matarían el deck Entonces tanto el círculo Como en la navegación Están 100% a salvo Pero para que se dejen De usar un poco De las cartas Staples Como son los traicioneros Yo creo que Si van a tocar Alguna carta Entonces ¿Cuál es la carta Más factible A ser tocada? Una carta que sale De el cambio a cartas La varita del mago Varita del mago Barata Y una carta que realmente Le pega A la consistencia Del deck Pero Considero que el verdadero golpe Va a ser a las Staples Que ya no puedas usar Ninguna carta Extra buena Como son los traicioneros Así que si Única carta que vemos Posible Es la varita del mago Y nos vamos A lo que Más considero Importante Tumbas selladas Esta habilidad Ha sido usado Muchísimo Dentro del PVP Nunca ha sido tocada Con esto puedes frenar Varios decks Varias jugadas Y tu poder hacer Tu combo Fácilmente Entonces Aquí Hay de dos sopas Una es Buffear Muchas habilidades Que es lo que han estado Haciendo Konami Konami ha estado Cambiando muchas habilidades Para que sean Más usables Entonces Aquí podrían regresar A varias habilidades En lugar de tocar Esta habilidad O la otra es Realmente tocarla Se supone que esta habilidad Es como para Los cuidadores de tumbas Por eso es que la tiene Shizu únicamente Así que Muchos Opinan que Deberían restringir su uso A cuidadores de tumbas Pero la verdad es que Cuidadores de tumbas Ya tienen Necro Valley Entonces No sería tan bueno Para eso mejor pongan Una habilidad Que saque Necro Valley Y ya Ahí si Sería cuidadores de tumbas Así que no considero Que esa sea la opción Pero Si podrían limitar Su uso A que no se pueda usar En los primeros turnos Por ejemplo O La otra Y la más común Que ha hecho Konami Es ponerle Una limitación De puntos de vida Que tengas que pagar Mil puntos de vida Para poder activar Esta habilidad Eso no mataría La habilidad Te obligaría a usar Ciclones del cosmos Entonces te obligaría A tener otras cartas Así que considero Que es de las mejores opciones Para esta habilidad Tan usada Pero ustedes Digan en los comentarios Cómo creen Que deberían de cambiar La habilidad más usada En el PVP O si creen O si creen Que van a bufear Todas las demás habilidades También digan En los comentarios Pero bueno Eso sea todo Por este video Creo que ya vimos Los decks más poderosos Y los decks más usados Dentro de esta copa KC Así que considero Que son los decks Más propensos A estar Dentro de esta futura Bandlist Y como dije Considero que tienen que llegar Antes de la siguiente Copa KC Eso quiere decir Más o menos Alrededor del día de mañana Hasta El día 17 Para ser anunciada Ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau